Buenos días, tardes o noche, ¿cómo está mi gente linda de YouTube? El día de hoy les traigo lo que es un sonido para Bus Simulador Indonesia Sonido Intercool Así que, vamos allá al video El día de hoy es un sonido Ok, así que mi gente linda, invitándolo a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones Para cuando yo suba un nuevo video, YouTube les esté notificando Ya saben, dejando ese hermosísimo like Aquí les traigo el día de hoy lo que es un sonido higiene Bus Simulador Indonesia Sonido Intercool Así que, vamos a encender motores de una vez Sonido de motor Tenemos lo que es reversa Freno Ok, vamos a encender motores de una vez Claxon número uno Claxon número dos Claxon número tres Claxon número uno 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 Así que ya saben mi gente linda suscribiéndose al canal y dejando este hermosísimo like activen la campanita de notificaciones en la descripción les estaré dejando el link de descarga sonido intercool ¡Suscríbete al canal!